Señor director, que expresores, que compañeros, yo me llamo José María Ramos Álvarez, estoy en segundo grado de primaria, hoy les tengo una bonita poesía para el colegio, Andrés Abilino Cáceres, que cumple 38 años de vida. Poesía titula, Caminito, la escuela. Caminito, la escuela, apurándose al edad, con sus libros bajo el brazo, pato del reino animal. El ratón con sus huelos, de paderno al pavo real. Y en la boca, ya el perro, una goma de borrar. Gracias.